¿Cuánto creen que la Palabra de Dios, la Biblia, es nuestra herramienta y nuestro manual para todas las cosas? Aquí usted va a poder encontrar cualquier tipo de consejo, por eso la Biblia dice que es lumbrera nuestro caminar. Y creo que Dios nos va a dar luz a través de su Palabra en esta tarde. ¿Está listo? Muy bien, como siempre lo decimos, si usted tiene la aplicación de la Biblia, de YouVersion, están ahí todas mis notas y están todos los versículos para que usted ponga atención a la Palabra. Segunda de Reyes 4, versículo 1, dice así la Palabra del Señor. Diga conmigo, la viuda, mire cómo lo dice, la viuda de uno de los profetas presentó a Eliseo la siguiente súplica o la siguiente petición. Mi esposo, siervo tuyo, ha muerto. Tú bien sabes que él era temeroso del Señor, pero nuestro acreedor ha venido ahora y quiere llevarse a mis hijos, a mis dos hijos para venderlos como esclavos. Siguiente versículo. Y Eliseo le dice, ¿y en qué te puedo ayudar? ¿Cuántos, al leer simplemente estos primeros versos, cuántos creen que la viuda vino donde el profeta a pedirle dinero? Vino al profeta a pedir una ayuda, ¿sí o no? Vamos a verlo en unos momentos más. Eliseo conocía a su marido, por eso ella se sentía con el derecho de pedirle ayuda. Y Eliseo le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Dime qué es lo que tienes en tu casa. Y la viuda le dijo, esta sierva tuya no tiene en casa más que una vasija de aceite. Hay algunas versiones que dicen, yo no tengo nada en la casa, solamente un frasco de aceite. Siguiente versículo. Entonces Eliseo le dijo, ve y pide a tus vecinos, ¿qué cosa? Que te presten, pero si ya estaban deudadas. Que te presten algunas vasijas vacías. Todas las que puedas conseguir. Diga conmigo, todas las que puedas conseguir. Luego entra en tu casa, enciérrate con tus hijos y echa aceite en todas las vasijas y ve apartándolas conforme las vayas llenando. Segundo, siguiente versículo. Entonces la viuda se fue a su casa, cerró la puerta atrás de sí, se encerró con sus hijos y conforme ellos iban trayendo las vasijas, ella iba llenando de aceite. Siguiente verso. Cuando todas las vasijas estuvieron, ¿qué cosa? Llenas. Ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara una vasija más, pero cuando su hijo le contestó que ya no había más vasijas, el aceite se terminó. Entonces ella fue a contárselo al varón de Dios y este le dijo, ahora ve, vende el aceite, paga tus deudas y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por su palabra? Una historia muy conocida, pero quiero que podamos aplicarla a nuestra vida. Esta viuda tenía una deuda, así como usted y yo tenemos deudas. Y me llama la atención que era viuda de un hombre de Dios, era viuda de un profeta que servía, que era temeroso. Muchos de los historiadores de la Biblia llegan a la conclusión que la viuda que le pide solucionar el problema a Eliseo era la viuda de Abdias. Abdias fue un hombre de Dios que en los tiempos de Elías sirvió a Elías y cuando Jezabel estaba matando a los profetas de Dios, Abdias, este hombre, dice que guardó la vida de 100 profetas y los alimentó por 50 días. No solamente servía, no solamente tenía temor de Dios, sino que era un varón generoso. Mire lo que hizo Abdias en el tiempo donde Jezabel estaba matando a los profetas, él vino a cubrir a los hombres de Dios. Vino a cubrir a 100 profetas y los mantuvo con vida, les proveyó, les dio pan, les dio agua por 50 días. ¿Cuántos entienden que eso es dinero, verdad? Son recursos. En otras palabras, Abdias quizás gastó todo lo que tenía en cubrir y guardar a los hombres de Dios. Ahora, ¿este hombre era un siervo de Dios? ¿Cuántos siervos de Dios y siervas de Dios hay aquí? Este hombre era temeroso de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temor del Señor? Era un hombre generoso y yo le puedo decir que somos una iglesia generosa. Pero este hombre tuvo un defecto que muchos de nosotros podemos tener. No fue un buen administrador. No fue un buen administrador porque no le dejó herencia a sus hijos, sino que le dejó deuda a sus hijos. Era un hombre generoso, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que servía. Si lo traemos al día de hoy, quizás era un servidor de la iglesia. Era alguien que cuando había que hacer algún compromiso, era la primera persona que quizás decía yo quiero comprometerme, yo quiero hacer un pacto delante del Señor porque tengo tanta gratitud en mi corazón. Era un hombre que temía al Señor, era temeroso del Señor. Por eso la viuda le dice, tú sabes que mi marido era temeroso del Señor, pero tuvo un defecto. Ahora, tenía tres buenas y una mala. ¿Eran malas buenas o las malas? Era malas buenas, ¿verdad? Pero, ¿qué enseñanza nos deja esto? Que no basta servir a Dios. No basta ser generoso. No basta tener temor del Señor. Necesitamos desarrollar en esta vida un sentido de buena mayordomía. Necesitamos ser buenos mayordomos de lo que Dios pone en nuestras manos. Necesitamos aprender a administrar bien. Y que lo que Dios pone en tus manos no se vaya simplemente como agua entre los dedos, sino que podamos ser cuidadosos y ser personas que pueden mirar hacia adelante. Y creer que Dios, claro que sí, Dios me guarda, claro que sí, Dios en mi sustento, pero también Dios en la iglesia puede desarrollar este sentido de ser personas con un buen sentido de administración. Hay muchas veces, mi hermano, que la buena administración no la vamos a conseguir orando, la vamos a conseguir haciendo un presupuesto y gastando menos de lo que tenemos que gastar. Ahora, quiero compartir esta palabra no desde un pódium de que no tengo ninguna deuda, creo que tengo igual o más deuda que usted. Pero creo que Dios nos quiere dar luz a través de esta palabra, porque era un hombre que temía al Señor. En otras palabras, no importa si tenemos deudas, si tememos al Señor, si somos generosos, si servimos a Dios, Dios me va a conectar con un hombre que me va a ayudar. No, no lo entendió. Dios te va a conectar con un hombre que te va a ayudar. Para salir de deudas, no solamente necesitamos tener un mejor trabajo, para salir de deudas, no solamente necesitamos que le apunte a acatar en el mundial y tuve mucho dinero. No, 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 para salir de deudas, necesitamos un hombre de Dios que me va a dar una dirección. Necesitamos venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. ¿No sabe por qué? Porque allá afuera en el mundo no fuimos buenos administradores y quizás muchos de ustedes llegaron a la iglesia ya con deudas. Muchos de ustedes quizás cometieron muchos errores en su pasado de administración y ahora dice Señor, pero cómo tú vas a redimir todo esto. Sigamos leyendo la palabra del Señor. El profeta le dice, ¿qué puedo hacer por ti? La buena noticia es que hay un hombre de Dios que quiere ayudarte. La buena noticia es que hay un hombre de Dios que está dispuesto a darte la instrucción que necesitas para salir de esa dificultad. Quiero que podamos entender algo. Hay momentos en nuestra vida que la opresión de las deudas no nos dejan disfrutar nuestra familia. La opresión de las deudas no nos dejan disfrutar el día a día. No nos dejan disfrutar lo que Dios está haciendo en la iglesia. ¿Cuántos creen que Dios está visitando la iglesia? ¿Cuántos creen que estamos viviendo un avivamiento en este lugar y así como en muchos lugares? Pero el vivir atrapado a deudas nos va a hacer literalmente como esta mujer. Se quieren llevar a mis hijos y los quieren poner como esclavos. Si nosotros no aprendemos a manejar bien, nuestras deudas van a traer esclavitud a nuestra familia. Pero el profeta soltó la palabra y le dijo ¿Qué tienes en tu casa? En primera instancia el avivio dijo no tengo nada en mi casa. Ah, sí tengo algo. Tengo un frasco de aceite. Sí tengo algo. Tengo un frasco de aceite. Cuando el profeta le dice a la mujer ¿Qué tienes en tu casa? En otras palabras le estaba diciendo el milagro no está afuera, el milagro está en tu casa. El milagro no va a venir de otro lugar, el milagro va a salir de tu casa. ¿Qué tenía esta mujer en su casa? Tenía el aceite, tenía una vasija pero también ¿sabe lo que tenía? Tenía una línea de crédito en el cielo. Porque claro que sí, quizás su marido en alguna temporada de su vida, quizás al final de su vida fue un mal administrador, por eso la dejó con deudas. Pero toda su vida fue un hombre que sirvió al Señor, fue un hombre generoso, fue un hombre que guardó a los profetas del Señor. Cuando nadie se quería meter con Jezabel, él escondió, arriesgó su vida para proteger y para guardar a los hombres de Dios. Quizás hoy día nosotros no podemos guardar a 50 profetas, a esconderlos en una cueva, pero muchas veces te vas a encontrar con personas que te van a hablar mal de un hombre de Dios. Y tú vas a poder decir, vamos a guardar a los hombres de Dios, vamos a cuidar a los hombres de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta mujer no solamente tenía aceite en su casa, tenía una línea de crédito que su esposo había abierto en el cielo. El milagro no comenzó en su casa, el milagro comenzó cuando su esposo decidió sembrar y dejar su vida para guardar a los hombres de Dios. Mira el que está al lado de Dios y dile, ¿qué tienes en tu casa? Puras boletas de deuda. ¿Qué tienes en tu casa? Hoy día ya no llegan los papeles, tengo el mail lleno de boletas. Ya no contesto teléfonos que no conozco porque son acreedores. ¿Qué tienes en tu casa? La mujer le dijo, tengo un frasco de aceite. Y la instrucción del profeta, ¿cuál fue? Ve y pide vasijas, pero si ya estaban deudadas. ¿Cómo va a pedir vasijas? ¿Cómo va a seguir pidiendo y aumentando su deuda? Pero aquí entendí algo. Que cuando uno está viviendo temporadas de deuda, puede hacer, puede pedir un préstamo con propósito. Escúcheme bien. El hombre le dijo, ve y pide vasijas vacías. ¿Pero qué le dijo? Prestadas. No le dijo, anda donde tu amiga y dile que te regale una vasija. Anda donde tu amigo y dile que te regale el aceite. No, no, no. Le dijo, anda y pide vasijas vacías. ¿Sabe lo que significa que otra familia le prestara una vasija vacía? Que no estaba ocupando esa vasija. En otras palabras, ella tuvo que ir casa por casa, amigo por amigo, diciendo, hey, ¿te sobra una vasija? ¿Cómo me va a sobrar una vasija? Si tú sabes lo costosa que está la vasija. Préstame una vasija. ¿Para qué? No te puedo decir, pero préstame una vasija. Escúcheme bien. Ella tuvo que tener un momento de negociar. Y pidió, escúcheme bien, no para gastar, pidió para pagar. Quiero que pueda recibir eso porque esto es como Dios nos va a sacar a todos los que estamos escuchando esta palabra de las dedos que tenemos. Cuando tú pides a Dios, cuando tú te presentas, porque esta mujer le presentó una queja al profeta y le dijo, tú conoces a mi marido, tengo un problema, me van a quitar a mis hijos, estaba desesperada, ayúdame. Y el profeta le dijo, ve y pide vasijas vacías. Cuando tú pides para pagar y no para seguir gastando, Dios te va a proveer. Quiero que entienda esto, mi hermano, mi hermana. Porque hay una línea muy delgada. Oh, el pastor dijo que aceptara el crédito nomás. No, no, no. Cuando estoy hablando de pedir con propósito, estoy diciendo que lo que vas a pedir, lo vas a devolver. Y no solamente lo vas a devolver, sino que eso te va a servir para salir de la opresión que estás teniendo en ese momento. Quiero que puedas recibir esto por la palabra de Dios. Y le dijo, ve y pide vasijas y no pocas. No pocas. En otras palabras, anda a conseguirte vasijas por todos lados porque yo voy a hacer un milagro. Y después la instrucción fue esta, incluye a tus hijos. ¿Por qué incluyó a sus hijos? Yo, no sé si tengo a mi hija Isabel aquí, pero yo no voy y comparto mis deudas con mi hija. De hecho, hay algunos de nosotros que nos cuesta aún compartir nuestras deudas con nuestras esposas para no traerles problemas. Pero la Biblia dice, incluye a tus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos eran los que iban a sufrir la consecuencia. Si ella no pagaba la deuda, ella no se iba a ir como esclava. Sus hijos se iban a ir como esclavos. Quiero que puedas recibir esto. Si nosotros como padres no rompemos este quebranto de un ciclo de deudas, nuestros hijos van a pagar las consecuencias. Nuestros hijos van a pagar las consecuencias. No las vamos a pagar nosotros. Pero mire lo que dice, incluye a tus hijos, enciérrate con ellos. Porque Dios le estaba diciendo, porque yo quiero que ellos vean el milagro que voy a hacer. Yo quiero que ellos sean testigos del milagro. Si han sido testigos de la opresión de la deuda, que estaban a punto de llevárselos como esclavos. Quiero que también sean testigos de la redención que yo te voy a dar. Y quiero que sean testigos. Y sus ojos van a ver como ese aceite se va a multiplicar. Y sus ojos van a ver y nunca se les va a olvidar que el Dios de su mamá la sacó en su peor angustia. Mi hermano, incluye a tus hijos. ¿Por qué? Porque hay poder en el acuerdo. Aunque ellos no entiendan, aunque sean chiquititos, tómalen la mano y dicen, vamos a orar. ¿Por qué? Usted, cierre los ojos. Y nos vamos a poner de acuerdo. Incluye a tus hijos. Incluye a tus hijos. Incluye a tus hijos en el milagro. Y la instrucción fue esta. Llena las vasijas. Diga conmigo, llena las vasijas. Y lo que hizo, recuerde que tenía un frasco de aceite. La hermana de la cocina me van a amar esta semana. Que les voy a gastar todo el aceite. Después les compro un aceite. Pero la instrucción fue esta. Recuerde que ya tenía la casa llena de vasijas. Pero tenía solamente... ¿Cómo iba a llenar las demás vasijas si solamente tenía un frasco de aceite? Diga conmigo, obediencia. Diga conmigo, obediencia. Hay cosas que no puedo explicarte cómo van a pasar. Pero si somos obedientes a la palabra del Señor, vas a ver el milagro con tus ojos. Esto fue lo que le dijo. Llena vasijas. Y cuando esté una llena, le dio la siguiente instrucción. Apártala y ponla un costado. No solamente le dio una instrucción. No solamente le dio una estrategia. Sino que le dio un sistema de cómo Dios la iba a sacar de la deuda. Porque si ella veía que sobrenaturalmente se llenaba la vasija. Lo primero que iba a hacer, iba a salir a vender esa vasija. Pero el aceite se iba a parar. Entonces lo que el profeta le dijo. Sigue llenando la vasija. Porque mientras llena la vasija, yo multiplico el aceite. Mire, siempre hay vasijas. Si se lo va a dar al Señor, déselo fuerte. ¿Cómo se multiplicaba el aceite? Cuando ella llenaba la vasija. Apartó una y siguió con la otra. ¿Sabe cuál es el secreto de la multiplicación? Llenar vasijas vacías. Todos conocemos gente que le podemos llenar una vasija. Le voy a decir algo. Siempre hay alguien que está peor que nosotros. Siempre hay alguien que la está pasando más mal que nosotros. Y quizás usted está pensando. Vienen ahora vacaciones. Vienen ahora, ¿cómo se llama? La Navidad viene ahora. Y usted está comenzando a sacar cuenta. Y usted va a decir, no voy a llegar, no voy a llegar. ¿Sabe cómo Dios te va a multiplicar tu aceite? Busca una vasija. A cual tú la puedas llenar. Y cuando tú llenas vasijas. Escúcheme bien. Dios multiplica el aceite. Dios multiplica el aceite. Pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Cómo voy a salir de deudas cuando comiences a llenar vasijas vacías? Es que cuando la razón termina, comienza la fe. Si fuera algo natural y razonal, no sería un milagro. Si fueran dos más dos, cuatro y fuera, hiciéramos esto, no sería un milagro. Pero lo que, la instrucción que el profeta le dio, busca todas las vasijas que puedas y con ese solo frasco de aceite, yo lo voy a ocupar para llenar todas las vasijas. ¿Es algo natural? Claro que no. Diga conmigo, es sobrenatural. Y quiero declarar esto sobre la vida de alguien en esta noche. Dios te va a sacar sobrenaturalmente de las deudas que tienes. Dios va a ocupar un milagro sobrenatural para sacarte de ese lugar de opresión en el que estás. Escúcheme bien. Deja de preocuparte cómo vas a llenar las vasijas. Consíguete vasijas. Deja de preocuparte cómo vas a hacer para pagar el siguiente mes. Cómo vas a hacer para hacer esto. Cómo vas a hacer para cubrir Navidad. Cómo vas a hacer para cubrir vacaciones. Después viene marzo, después viene la patente y después vienen las clases. Ay, Padre Santo, ven pronto, Señor. Maranata, ven pronto. Cuando dejo de razonar, la fe comienza a accionar. Es algo tan simple que es difícil de creer. Sigue llenando vasijas. Caro, saca la foto. Sigue llenando la vasija. Pastor, es lo práctico. ¿Cómo puedo hacer eso? Todos tenemos a alguien que tiene nuestro apellido. Que le puede llenar una vasija hasta Navidad. O me hable de mi familia, Pastor. Mientras tú llenas vasijas, Dios te llena el frasco de aceite. Mientras nosotros llenamos, Dios nos llena a nosotros. Mientras nosotros somos generosos, Dios es generoso con nosotros. Todo este ministerio ha crecido de esta forma. Llenando vasijas vacías. Diga conmigo, ayúdame. Dígalo fuerte, ayúdame. El aceite se multiplicaba. Cuando ella llenaba una vasija, diga conmigo, vacía. Llegó el momento que le dijo, tráeme otra vasija. Y el hijo le dijo, se acabó la vasija. ¿Qué pasó cuando la vasija se acabó? Se acabó el aceite. Cesó el aceite. ¿Por qué? Porque ya no había más vasijas. ¿Por qué paró el aceite? Porque no había dónde contener el aceite. Dios nunca te va a dar nada que no puedas contener. Dios nunca te va a dar nada. Dios nunca va a poner algo en tu mano que no puedas contener porque se te va a ir por las manos. Pero por eso primero, Dios crea la vasija. Y luego lo llena de aceite. Quizás tu vasija es una empresa que tienes que construir. Quizás tu vasija es alguien que tienes que llenarle la despensa la próxima semana. Quizás tu vasija. Yo no sé qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón, pero escúcheme bien, mi hermano, mi hermana. Dios nos está pidiendo que creemos vasijas, que nos consigamos vasijas, porque Él quiere derramar su aceite y el aceite no se va a acabar mientras tenga una vasija vacía. De hecho, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como una vasija delante del Señor. Para que Él la pueda llenar. Para que Él la pueda hacer rebosar. ¿Cuánto dicen? Amén. Y luego, Segunda de Reyes 4.7, la nueva versión internacional. Le dice, La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios. ¿Quién ordenó? Ahora, vende el aceite. Diga conmigo, paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Mire, dos enseñanzas poderosas. Con esto voy a terminar. Imagina, cuando la mujer vio el milagro, ¿sabe lo que hizo? Corrió a contárselo al hombre de Dios. ¿Cuántos milagros has recibido en este lugar? Y nunca se lo has contado a nadie. ¿Cuántos milagros has recibido tangiblemente, sobrenaturalmente? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida, en tu casa y en tu familia? Y están simplemente alojados en tu corazón. ¿Sabe qué? Cuando tú cuentas el testimonio de un milagro, eso es gasolina de fe para alguien más. Ella corrió a contárselo al profeta. Resultó. Eliseo, le ha hecho un tate. Tengo llena la casa de vasijas llenas de aceite. Y quiero que pueda entender esto. La mujer era una viuda, pero cuando se conectó con el hombre de Dios, pasó a ser una microempresaria. Se transformó en la casa de la viuda a la casa donde vendían aceite. Se transformó de una casa de lamento, se transformó de una casa donde se iban, todo el mundo sabía que estaban a punto de llevarse a sus hijos para que fueran esclavos. Se transformó de una casa de amargura, se transformó de una casa de lamento, se transformó de una casa llena de oscuridad a la casa más próspera de la cuadra, porque en esa casa estaban vendiendo aceite. Y yo quiero profetizar sobre tu vida. Dios va a cambiar tu lamento en danza. Dios va a cambiar tu lamento en alegría. Dios va a cambiar y tu casa no será conocida por la casa de las deudas, será conocida por la casa de los emprendedores. Esta mujer se transformó en una emprendedora. Después que recibió, escúcheme bien, el aceite en ese momento se usaba para, no solamente para cocinar, se usaba para la luz, se usaba para la gasolina, se usaba para un montón de cosas. Tener aceite en ese tiempo era tener mucho dinero. Ella tenía la casa llena de aceite en ese momento. Ella nos dijo, ¡Ay, qué bueno, vámonos a Orlando! Ella fue a correr a donde el profeta. Y el profeta le dio tres instrucciones. Y reciba esto, por favor. Y le dijo, vende el aceite, trabaja, paga tus deudas y con lo que sobre vive tú y tus hijos. Diga conmigo, ¿vendo el aceite? Vendo el aceite. ¿Pago mis deudas? Pago mis deudas. Y disfruto lo que sobra. Y disfruto lo que sobra. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Y soy el primero en incluirme. Que cuando tenemos dinero, en vez de trabajar y pagar las deudas, disfrutamos. Cuando a usted le pagan esa semana que le tiene el sueldo en la cuenta, nos cambia hasta la manera de caminar. Porque sentimos que el sueldo es nuestra seguridad. Porque sentimos que cuando tenemos dinero, tenemos todo resuelto. Lo que no entendemos, que el dinero en nuestras manos es una responsabilidad. Para trabajar, para pagar y para disfrutar. Nuestro problema, vuelvo a repetir, soy el primero en ponerme en la fila. Disfrutamos, trabajamos y si nos sobra, pagamos. ¿Cuál fue el orden bíblico? Trabaja, vende el aceite, luego paga tus deudas y con lo que queda, vive tú y tus hijos, disfruta del fruto de tu trabajo. Pero no pretendamos disfrutar de todo nuestro trabajo si tenemos deudas. Quizás no vas a poder pagar todas las deudas de una vez. Pero cuando trabajes y te queda un remanente, ve amortizando esa deuda. Mi papá toda la vida me ha dicho esto. Hijo, el mejor negocio en la vida es pagar. Porque cuando tú pagas, las puertas se te mantienen abiertas. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Vemos que nos está llamando el acreedor. Busón de voz. Le contestamos y decimos, estoy en el campo. ¿Cómo esta mujer salió de sus deudas? Primero, con un milagro sobrenatural. Cuando ella virtió el aceite en la vasija, Dios comenzó a multiplicar el aceite. Pero ¿sabe cómo salió de las deudas? No salió de las deudas con el milagro. Porque ella, al tener el milagro, se podría haber gastado todo ese dinero. Pero la instrucción del profeta fue, véndelo, paga, disfruta. Véndelo, paga, disfruta. Véndelo, paga, disfruta. ¿Se lo bailo? Tan simple como creerle al hombre de Dios. Ahora, esto es por fe. Esto es por fe. Es como predicaba el pastor Miguel en la mañana, esto es como viendo al invisible. Me encantaba lo que decía, decía, nos encantaría ver al ángel, pero no necesitamos ver al ángel. Necesitamos ver los milagros que el ángel está haciendo a nuestro favor. pero ¿qué es lo que nosotros creemos? No, yo quiero ver al ángel. No necesitas ver al ángel, si el ángel te sigue abriendo las puertas. Cuando Dios te comienza a abrir las puertas significa que ángeles de Dios van delante de ti abriéndote esas puertas, dándote gracia, dándote favor, cubriéndote, guardando a tu casa, a tu familia. Diga conmigo, voy a vender, voy a pagar, y voy a disfrutar. Van a haber momentos en nuestra vida que el remanente para disfrutar muchas veces no va a ser el que nosotros queremos, pero van a haber temporadas en nuestra vida que vamos a tener que apretarnos el cinturón. Como también van a haber temporadas en nuestra vida donde vamos a poder disfrutar en abundancia. Pero si somos fieles en lo poco, vamos a poder disfrutar de la abundancia que Dios va a dar a nuestra casa. Mi hermano, cuando Dios venga, porque así lo va a ser, cuando Dios venga a proveerte sobrenaturalmente, recuerda este principio bíblico, lo que Dios pone en mis manos lo tengo que administrar bien. ¿Cómo? Trabajando, pagando y disfrutando. De esa forma vamos a poder salir, de esa forma una viuda que solamente tenía un frasco de aceite salió de sus deudas. Mire lo que dice Primera de Reyes 17.14, que suba el equipo, por favor, que suban todos los endeudados. Suban todos. Primera de Reyes 17.14, dice, el Señor, el Dios de Israel me ha dicho no va a faltar la harina en la tinaja ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta que el día del Señor haga llover sobre la tierra. la harina de la tinaja no va a escasear. El aceite de la vasija no va a disminuir cuando estamos en las manos del Señor. Todos, absolutamente todos, tenemos una deuda con alguien o con alguna institución. Y el Señor me mandó esta noche a predicar este mensaje porque yo estoy creyendo junto con usted que antes que termine este año Dios puede hacer un milagro sobrenatural financiero en nuestras vidas. Si ponemos por obra esta palabra, ¿sabe cómo comenzó un milagro cuando una mujer hizo una petición delante del hombre de Dios? Cuando una mujer vino fue intencional para acercarse a Dios con una petición. Esta mujer, su marido le había dejado deudas pero también su marido había sido un hombre temeroso del Señor que siempre había sido generoso con la obra de Dios y siempre había estado sirviendo en la casa de Dios. Cuando el profeta le dice toma tus hijos y apártense, cierren la puerta está hablando de guardarse para Dios, de buscar la santidad. Mi hermano, la santidad nos puede proveer todas las cosas y quizás usted y yo en este momento no tenemos cómo hacer un prepago de nuestras deudas así. Si lo puede hacer, gloria a Dios. Yo no lo puedo hacer en este momento pero sé que el Dios que sirvo que el Dios que adoro el Dios que me ve en todo momento tiene la capacidad de multiplicar lo que está en mi casa. Multiplicar el aceite que está en mi casa. Nunca más digas no hay nada en mi casa. Nunca más digas no tengo nada que ofrecerle a Dios porque todos tenemos algo en nuestras casas. Todos tenemos algo. Escúcheme bien. Con el poquito aceite que tenemos podemos llenarle la tinaja a alguien más. Con el poquito aceite que tenemos podemos llenarle de aceite la vasija a alguien más que está pasando un momento peor que el que nosotros estamos pasando. Hay otro principio poderoso que simplemente está en el Padre nuestro y el Padre nuestro dice Señor perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una parábola tan simple que un siervo le debía verdad a alguien y esta persona le perdonó la deuda y salió contenta y se topó con alguien que le debía un poquito menos y en vez de perdonarle la deuda le dijo ey págame lo que me debí en el reino de Dios escúcheme bien lo que voy a decir perdonar una deuda hace que gente te perdona una deuda a ti perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores quizás no tienes el dinero para prepagar tus deudas pero quizás alguien te debe 20 lucas mándale un whatsapp hey estamos listos quizás si pides un prepago de tus deudas se van a multiplicar en millones pero quizás alguien te debe una pequeña cantidad pero es algo que está en tus manos esas 20 lucas o 50 lucas que alguien te debe no va a pagar los millones que debes pero si puede abrir una llave en el reino de los cielos cuánto estamos hoy día porque amén dije cuánto estamos hoy día 11 ok pero me gusta que estén ni siquiera están escuchando lo que estoy diciendo amén dicen a todos amén ¿por qué aplauden? amén así sea hoy día 11 de diciembre ¿cuántos días quedan para que termine el año? ¿20? 20 quiero hacer una pregunta pero respóndame ¿cuántos tienen deudas que no pueden pagar que no pueden pagar de aquí a fin de año yo soy el primero que voy a hablar esto es por fe ¿qué le parece si esta semana le llena la vasija a alguien ¿qué te parece? ¿qué te parece si esta semana le perdonan las 20 o 30 lucas que alguien te dé Dios respalda su palabra y esta mujer salió de las deudas impidió que sus hijos fueran esclavos siguiendo la instrucción del profeta mire solo tiene que creer si no pasa nada no perdió nada pero si pasa tiene que dar el testimonio pero si pasa trabaje pague y disfrute quedan 20 días para que termine este año mire nosotros no creemos que en algo mágico pero si creemos en algo milagroso el Dios que servimos es poderoso para suplirte sobrenaturalmente para pagar las deudas que te están aprisionando y estoy seguro que muchos de nosotros quizás no vamos a pagar todas nuestras deudas muchos de nosotros debemos casas autos son deudas buenas que estamos pagando gracias al Señor pero hay muchos de nosotros que hay deudas que nos están haciendo perder la paz por eso Dios me dio esta instrucción predica la palabra porque yo voy a quitar cargas esta noche Dios te va a quitar una carga que puedas entender que la única forma de pagar esa deuda es con un milagro es de una forma sobrenatural y escúcheme bien y el el secreto no es seguir endeudando es si alguien te va a prestar es para pagar es para hacer un emprendimiento es para crear algo porque la palabra Dios dice que Dios va a bendecir todo lo que emprendamos yo siento la presencia del Señor y Él está marcando tu corazón en esta noche porque Dios quiere que podamos vivir vidas libres de la opresión de las deudas y si hemos sido malos administradores presentarnos delante del Señor y decirle Señor perdónanos pero yo no quiero traspasarle esta maldición a mis hijos yo quiero poder resolver nuestros problemas y darle a mis hijos una herencia de bendición no de maldición y Dios te trajo esta noche para decirte cuando Dios haga el milagro porque Dios va a hacer el milagro ten en cuenta este principio trabaja paga das deudas y disfruta con lo que sobra porque cuando somos fieles en trabajar y cuando somos fieles en pagar siempre nos va a sobrar para disfrutar salió verso sin mayor esfuerzo si usted lo cree den un aplauso fuerte 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 al Señor póngase de pie y glorifique al Señor por el milagro que Él va a hacer en tu casa glorifica al Señor por el milagro que Él va a hacer en tu casa no podemos aquí salir a pedir pasijas pero si podemos hacer un acto de fe vamos a adorar al Señor y si usted necesita que Dios de forma sobrenatural haga un milagro de multiplicación salga de su lugar y venga a este lugar como a buscar una vasija que Dios va a llenar a buscar una vasija que Dios va a suplir yo no sé cuál es el quebranto de la deuda que te ha estado oprimiendo por años pero el Señor te dice esta noche por la fe crea vasijas por la fe crea la vasija el recipiente para que Dios pueda multiplicar el aceite y el aceite no va a disminuir el aceite no se va a acabar donde Dios se encuentra vasijas vacías Él las va a llenar de su aceite Señor yo bendigo cada uno de mis hermanos Señor y en obediencia a tu palabra declaramos tus promesas sobre nuestras vidas que el que comenzó la buena hora la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Señor y nos presentamos hoy día cada uno de nosotros que tenemos deudas como vasijas vacías para que tú viertas tu aceite para que tú viertas Señor lo que nosotros no podemos hacer Señor reconocemos que nuestras fuerzas no lo podemos hacer reconocemos que con nuestra habilidad con nuestros recursos con nuestros recursos naturales no podemos redimir las deudas pero sabemos que tú eres el dueño del oro y de la plata sabemos que tú eres un Dios de abundancia y sabemos que tú eres un Dios que visita a tu pueblo y en esta noche declaramos tu palabra que tú vas a ver cada vasija y vas a comenzar a llenarla de forma sobrenatural vas a comenzar a saciarla de forma sobrenatural vas a comenzar a desatar milagros económicos como nunca antes vas a comenzar a saldar deudas de banco vas a comenzar a saldar deudas de préstamos vas a comenzar a saldar señor deudas médicas deudas que quizás pasaron muchos quebrantos quizás no fueron tus deudas pero a ti te dejaron endeudado y el Señor te dice hoy día si pones tu vasija hacia arriba Dios va a comenzar a llenarla de aceite y va a ser una obra sobrenatural en tu vida en tu casa en tu familia enciérrate tú y tus hijos oren al Señor y Dios va a comenzar a proveerlo de una forma sobrenatural en esta noche señor derrama una unción fresca el aceite simboliza la santa unción la habilidad sobrenatural para hacer las cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer y yo declaro en esta noche en el nombre de Jesús que tú vas a traer una temporada de milagros sobrenatural que tú vas a traer una temporada de cosecha abundante lo que has sembrado por años lo vas a cosechar lo que has sembrado en otro lo vas a cosechar Dios te conoce Dios te conoce tienes una una línea de crédito abierta en el cielo porque te has guardado porque has servido porque has sido generoso porque has sido diligente y lo que en tus fuerzas no puedes hacer el poder del Espíritu Santo creativo va a comenzar a traer nuevas oportunidades nuevos negocios nuevas puertas abiertas puertas que ni siquiera pensabas que se iban a abrir Dios las va a comenzar a abrir oportunidades de negocio que nunca pensaste que iban a ser eso Dios lo va a ocupar para sanar tu deuda para sanar tu familia para sanar el quebranto que por años ha estado llenando a tu familia de opresión por la deuda si Dios te va a ocupar a ti para llenar esas tinajas Dios te va a ocupar a ti para llenar vasijas vacías en el nombre poderoso de Jesús declaramos tu palabra y comenzamos a creer que en tu nombre vamos a ver milagros en tu nombre vamos a ver provisión sobrenatural en tu nombre vamos a ver donde todo el mundo está diciendo que el 2023 será un año de recesión 2023 será un año donde los hijos de Dios van a poder ahorrar donde los hijos de Dios van a poder vivir seguros donde los hijos de Dios van a poder tener oportunidades sobrenaturales vamos recibe esta palabra en el nombre poderoso de Jesús y declaramos Señor oh una temporada nueva una temporada nueva en el nombre poderoso de Jesús si tú lo crees di amén de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video.